Antes de que te fueras Ya no quiero la vida Pues yo sin tu cariño Ya no quiero vivir Todos nuestros planes Se fueron por el suelo Y nuestros grandes sueños No se realizarán Porque con tu partida Todito has destrozado Y solo Dios y el tiempo Saben si volverás Te fuiste y me dedicaste Sin importarte nada Como una apuñalada Sentí tu decisión De irte por el mundo Buscando otros senderos Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Ahora estoy sufriendo Por ti hasta lo indecible Y sé que es imposible Que vuelvas junto a mí Mi alma destrozada Se encuentra sola y triste Y desde que te fuiste Solo llora por ti Te fuiste y me dedicaste Sin importarte nada Como una apuñalada Sentí tu decisión De irte por el mundo Buscando otros senderos Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Buscando otros senderos Si onda Suspensando Suspensando Tengo De acuerdo Tus Suspensando Tú곱